Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godínez, bienvenidos al video de hoy. En este video vamos a ver cómo funciona Disney Genie aquí en Disneyland. Les voy a dar diferentes tips y estrategias para poder aprovecharlo al máximo y también porque ustedes puedan decidir si comprarlo o no en su visita a los parques. Una cosa bien importante si estás comprando o aún así aunque no compres Disney Genie es llegar por lo menos unos 45 minutos antes al parque y estar 45 minutos antes en la entrada, antes de su apertura porque así te vas a poder ir a la atracción más popular que no está incluida dentro de Disney Genie que en el caso de Disneyland es Star Wars Rise of the Resistance y en el caso de California Adventure es Springs Racers, la atracción de Cars. Si no quieres hacer esto pero tampoco quieres hacer fila vas a tener que comprar individualmente en Lightning Lane de estas dos atracciones adicional a comprar Genie Plus o bueno puedes comprar una o la otra, una no depende de la otra. Disney Genie se puede comprar con anticipación junto con tus tickets o si reservaste un paquete con hospedaje junto con el hospedaje y los tickets o lo puedes comprar ya llegando al parque una vez entres en ese momento lo puedes comprar y su costo puede variar entre 20, 25 o 30 dólares por persona por día y si lo compraste en un paquete o con tickets sí o sí lo tienes que comprar para todos tus días de tickets nosotros lo hicimos así, reservamos un paquete y nuestros tickets ya lo incluían como como compramos cuatro días de tickets pues los cuatro días ya tenemos Disney Genie. Miren toda la gente de las multitudes que quieren llegar temprano al parque para poder editar comprar Lightning Lane individual. Estamos ya entrando a Disneyland, venimos literal hace dos días estamos en ese parque aquí había una calabaza enorme, había decoraciones de Halloween, hoy es 12 de noviembre y ya hay decoraciones de Navidad, esto lo hacen de un día para el otro y miren el castillo también ya tiene decoraciones de Navidad, esto lo hacen literal de la noche a la mañana. Otra cosa bien importante además de dirigirte a la atracción más popular y rápido para no perder tiempo no ir al baño, no ir a desayunar, no ir a tomarte fotos, ir directo a la atracción otra cosa también bien importante es aprovechar en cuanto entres al parque hacer la primera selección de Disney Genie. Miren ahora vamos a seleccionar nuestro Disney Genie para no perder el tiempo nos vamos a ir aquí a T-Port y acá vamos a prender este botoncito y nos muestra todas las atracciones que tiene Disney Genie y ahí es la que vamos a seleccionar nosotros vamos a seleccionar yo creo que Indiana Jones miren y todas estas personas ya estamos formadas no tenemos el Early Entry porque el Early Entry es solo para los hoteles de Disney pero todos ya estamos formados para poder entrar en cuanto abra oficialmente el parque y dirigirnos a Star Wars Race of the Resistance realmente ahorita todos los Lightning Lanes son de ahorita para ahorita vamos a seleccionarlo para Millennium Falcon porque va a ser la siguiente atracción que vamos a hacer después de Rise of the Resistance o la otra estrategia una estrategia es seleccionar el más pronto disponible que bueno ahorita están prácticamente todos igual de disponibles o la otra opción es seleccionar de los más populares por ejemplo de los más populares Mickey's and Minnie's Runaway Railway porque su hora de retorno es más tarde otro bastante popular es Indiana Jones The Haunted Mansion también más porque tiene el overlay de Navidad o Halloween y esos son los más populares también puede ser un poco Big Thunder Mountain nosotros nos vamos a ir por Millennium Falcon porque es la siguiente disponible bueno más bien la siguiente que nos vamos a subir que tenemos ya en el itinerario ya abrieron justo ponen música entonces da como más emoción todo el mundo ahí empieza a avanzar la gente corre se hace un mar de gente hay que tener mucho cuidado porque tenemos carreras sin atropellar a nadie eso sí va a hacer que vayamos un poquito más lento pero pues a ver qué tal nos va esta estrategia se llama Road Drop que realmente es un momento en el que bajan la cuerda que está limitando a la gente no poder entrar y en cuanto bajan la cuerda la gente corre rápido bueno no corre, no se puede correr aunque ahorita sí vi a gente corriendo la gente está metiéndose por las tiendas para ir rápido y es una estrategia en la cual bajan la cuerda y la gente se dirige rápidamente caminando a la atracción más popular justo como les digo para evitar la fila y para evitar comprar la ingleña individual y así se ve esto en la mañana la gente corriendo bueno, caminando muy rápido algunos sí corriendo e intentando aprovechar el tiempo al máximo miren, hubo gente que se fue a la atracción de Indiana Jones pero la mayoría nos vamos a Star Wars y lo importante no solo es llegar temprano ir a cualquier atracción por ejemplo ahorita había gente a entrar a Piratas del Caribe estás desaprovechando el despertarte temprano y la mañana si no hay que ir a las atracciones más populares como les digo Star Wars Race of the Resistance Indiana Jones The Haunted Mansion Big Thunder Mountain aunque más más es la de Star Wars estamos pasando por lo que antes era Splash Mountain que lo van a hacer en Tiena's Bayou Adventure una atracción de la princesa y el sapu si no mal recuerdo siempre soy muy mal para las fechas creo que es a mediados o finales de 2024 las voy a poner aquí en pantalla ya me cansé además porque justo la tierra de Star Wars está hasta el final del parque entonces hay que recorrerlo todo a un paso rápido hay que tener condición también para esto ya estamos llegando a la tierra de Star Wars mis papás no conocen esta tierra entonces también después les vamos a preguntar qué tal les pareció y si les gustó ya estamos a punto de llegar a la atracción esta es la fila de Star Wars Rise of the Resistance pero apenas la fila está afuera apenas están entrando a la atracción por eso se ve larga aunque la vean larga si llegaron temprano sí súbanse vean la fila o sea más bien sí convenía del otro lado otra cosa que estamos aprendiendo de este video es no entren por Adventureland sino más bien conviene irse por Frontierland porque la línea termina ahí miren ya estamos viendo hicimos el gran error pero justo para eso vengo yo para enseñarles a ustedes nosotros entramos por Adventureland y nos fuimos por acá grave error porque la fila de Star Wars si eres de los primers en entrar sí conviene sino la fila se hace por acá entonces más bien conviene entrar por Frontierland pero en vez de irte al lado izquierdo te vas al lado derecho como si fueras hacia Big Thunder Mountain cruzas por aquí ya que aquí empieza la fila entonces conviene ir por ese lado y no por Adventureland ya estamos adentro de la fila de la atracción a ver cuánto tiempo hacemos aún así decían los cast members que la fila se podía ver larga cuando estaba fuera pero que avanzaba rápido entonces si llegaste bien temprano aunque veas esta fila rápida yo por lo menos hasta ahorita sí recomiendo que te subas porque después ahorita más bien como que la gente no se ha compactado y no habían hecho la fila desde adentro de la atracción sino estaba afuera y vamos a hacer el Rider Switch con nuestro pas ellos justo antes de entrar a la atracción hay que decir que va a hacer el Rider Switch que es cuando una persona un pequeño o no cumple el requerimiento de altura o simplemente no quiere subirse y vamos a hacer eso así nosotros los primeros se hacen la fila y los segundos que se quedaron con la bebé ellos ya después no van a hacer la fila ya nos vamos a subir a la atracción ya pasamos justo a la parte donde está Rey y solamente hicimos 40 minutos de fila estuvo muy bien porque ya que estábamos en fila decía 85 minutos de espera pero eso si apenas se iban a formar entonces si vale la pena justo llegar temprano y aunque vean la fila aunque se equivoquen como nosotros por donde es donde más vale la pena llegar aún así estuvo muy bien porque solo fueron 40 minutos van a story van a story impresionante esa es la parte más increíble es increíble esta parte es impresionante esa es la parte de las partes más padres de toda la atracción vean lo malo es que es muy rápido enemigos de la primera guerra vamos a ver vamos a ver tu resistencia tu elegir el malo y tienes lo que quiero sabes la ubicación de la base secreta la base y y y yo necesito de la bridge se 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 je se 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 ¡Vean! ¡Esta parte es increíble! ¡Uh! ¡Oh oh! ¡Viene hacia mí! ¡Uh! ¡Está fugiendo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué dérreglo! ¡No soy lista! ¡Miren la bancada! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Aaah! 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 ¡Llegamos! ¡Exagere con la bancada! ¡Estoy tranquila! ¡Buen trabajo, recruits! ¡Gracias a tu heroísmo, la base de la resistencia está segura! ¡Bravo! ¡Bienvenido a ti también! Ya nos bajamos. No sé por qué me imaginaba peor la bajada. Está chiquitititita. Estaba muy nerviosa. Pero es una súper atracción. Me valió la pena y estuvo muy bien. 40 minutos no estuvo nada malo. O sea, 40 minutos de final. Justo estábamos platicando de comprar el Lightning Lane para esta atracción. Yo ni de loca lo haría. Memo tampoco, si no es mucho dinero. Si ya estamos pagando Disney Genie, ya estamos pagando la entrada al parque, además de pagar saltarse la fila, yo no la compraría. Hoy está. El precio cambia dependiendo del día. Hay días más baratos, hay días más caros. Depende de la cantidad hay en los parques. Hoy está en $26 dólares. Y ahorita la fila dice 40 minutos. Y en la mañana decía 85. Yo no la pagaría. Miren, y así se ve ahorita aquí en Disney Genie, en My Day. Tenemos este, que es el que hicimos el Rider Switch con mis papás. Entonces ellos, nosotros ya no subimos, a ellos les queda este para usarlo ahorita. Y también ahorita acabo de seleccionar el Lightning Lane para Indiana Jones Adventure. Son las 9.25. Y como es una atracción bastante popular, el tiempo de retorno ya nos las dio dentro de, más tarde, una 15. Porque, si vemos las demás atracciones, la hora de retorno era prácticamente ahorita. Y esa que es más popular, pues es la hora de retorno más tarde, porque ya mucha gente la reservó. Por eso ya es después. Como acabo de sacar el de Indiana Jones, vamos a poder sacar nuestro siguiente a las 11.24. O si el Lightning Lane que seleccionamos era pronto, en cuanto nos subamos podíamos sacar otro. Pero como es hasta la 1, la siguiente, si vamos a poder sacar la 11.25 y lo que hago es ponerle una alarma para que no se me olvide. Miren, Big Thunder Mountain sería el retorno prácticamente ahorita, en 10 minutos. Autopia es ahorita. The Gear también es ahorita. Haunted Mansion como es más popular dentro de una hora. Ya tenemos aquel de Indiana Jones. Miterhorns es ahorita. Mickey's and Minnie's es en 15 minutos. Millenium Falcon en media hora. Y así es. Ya me subí a Millenium Falcon en lo que mis papás se fueron a Rise of the Resistance. Yo estuve cuidando a Memo. Digo, ya me estuve cuidando a Reve. Memo se fue a Millenium Falcon. Y ya como ya regresó, ahora yo me voy a subir a Millenium Falcon y mientras Memo va a cuidar a Reve. Y una cosa bien buena de esta atracción es que tiene una fila Single Rider. Es una fila en la cual te van a dividir de tu grupo. Ocupan lugares que no se llenaron. Hay 6 lugares en una familia de 5. Ahí llenan el sexto lugar. Pero si te van a dividir con tu familia, pero no voy a hacer nada de fila. No voy a subir y subir. Si, hay 2,000ло. SuMonty en la izquierda. ¡Pull el nuevo cabello en la izquierda y hacia delante si se marcha! Y rumi por el motor y hacia hacia un desplazamiento! ¡Buenas por la izquierda! Y hacia arriba. ¡Pull el coaxe y hacia hacia abajo! ¡Buenas por la izquierda! ¡Pull el coaxe en el camino! ¡Pull el coaxe en el coaxe! ¡Pull el coaxe en el coaxe en el camino! ¡Pull el coaxe en los cubos y donde ven! ¡Pull el coaxe y al pecho! ¡Cantada! ¡Pull el coaxe en el coaxe! ¡Gracias! ¡Miren a los Stormtroopers, te los puedes encontrar aquí en Galaxy's Edge! Vamos a saludarlos. Medio pena no supe que decir. Estaba en Merchantship. Era en 1787 que ella primera lanzó a volar a Boston Harbor. ...y trabajó en las altas sillas. El galley, los capitanes y los cruces están abiertos para tu inspección. Miren, esta es una atracción en la que literal tú remas. Son estas canoas y vas a poder remar por este barquito, bueno, por este lago en el que vamos. Miren, ahí están remando. Aquí estamos acá en el barco. Miren, allá al fondo se ven las piedras de Galaxy's Edge. Pero justo las pintan de un color para que desde esa perspectiva tú las veas y digas ¡Ah! Son las mismas piedras que las que están aquí adelante y no digas ¡Ah! Allá atrás está Galaxy's Edge. Ya salimos de ese barco, la verdad no me sé el nombre. Y ahorita, por ejemplo, no tenemos Ginny Bros. Hoy se la vi ayer y me fascinó. Estamos entrando a las tiendas, vi esta tasa ayer del Rey León y me encantó. Bueno, para que sepan cuesta 20 dólares. Pero, ya bajamos del barco. Ahorita tenemos una reservación de restaurante a las 11.20. Si no fuera por esa reservación nos hubiéramos ido a otras atracciones que no están dentro de Disney Ginny. Ya que aquí en Disneyland hay muchas atracciones que no están dentro de Disney Ginny. Entonces, nos hubiéramos ido a esas atracciones porque ahorita nuestro Lightning Lane es para Indiana Jones hasta la 1. y dentro de una hora, a las 11.30, ahorita son las 10.30, vamos a poder sacar otro Lightning Lane. Entonces, como ahorita no tenemos ninguna atracción para subirnos con Ginny Plus de Lightning Lane, por eso yo me subiría a otra atracción. Pero bueno, como tenemos la reservación no podemos arriesgarnos a no llegar a tiempo. Entonces, mientras estamos viendo tiendas y después ya nos vamos a ir a la reservación del restaurante y ya después seguimos con atracciones. Mi papá se ve, está probando el sombrero de Indiana Jones. Miren, justo aquí saliendo de la atracción de Indiana Jones está este, tiene tamaños. Miren, para que sepan, tienen tamaños los sombreros. No piensen que el que se probaron, si no les queda, no les va a quedar. Miren, small y cuesta 80 dólares. Vamos ahorita a desayunar en el restaurante que es River Bell Terrace. Esta reservación, nuevamente, bueno, más bien, los restaurantes de mesa sí o sea hay que reservarlos y los muy populares se acaban con mucha anticipación. Este, nosotros dijimos, bueno, no vamos a reservar ninguno y ayer nos arrepentimos y este sí lo encontramos de última hora. O sea, ayer lo reservamos y lo encontramos para hoy a primera hora en la, bueno, o sea, en cuanto recién abre que es a las 11, 11, 20. Ya nos sentamos aquí en el restaurante, está bien bonito, la verdad vale mucho la pena hasta ahorita. Y les voy a enseñar el menú, esto es brunch y miren, vamos a ver las opciones que hay. Este es el menú, hay sándwiches, hay comida como confort y también están las bebidas. Están las bebidas que son estas y al lado pueden ver sus precios. Ya sonó la alarma que les recomiendo poner cada que ya les llegue la hora para poder sacar otro Lightning Lane. Donde van a poder ver la hora es ahí mismo en la aplicación en Tipboard, ahí les dice, a esta hora vas a poder sacar tu siguiente selección. Ustedes van a poder sacar su siguiente selección como les platicaba. Cuando diga ahí que normalmente son cada dos horas o si ya reservaste uno y te subiste, en cuanto pases la fila rápida vas a poder reservar otro, lo que pase antes. O las dos horas o que ya te subiste uno y en ese momento reservarás otro. Miren, acá nos vamos a ir al menú de abajo y nos vamos a ir aquí a Tipboard y aquí dice When you can book now. Miren, ya saqué el Lightning Lane para Big Thunder Mountain, pero estoy dudando si mejor sacarlo para Piratas del Caribe ya que estamos aquí al ladito. Miren, Big Thunder Mountain lo seleccionamos. Ah no, más bien podremos subirnos ya a Big Thunder Mountain. Ya trajeron el desayuno, yo pedí los Signature Pancakes, mi papá también y Memo y mi mamá el American Breakfast y vamos a probar la comida. Este es el Signature Pancake, venía con crema batida, moras, canel, una salchicha y un tocino, mi papá pidió lo mismo. Y este es el American Breakfast que tiene huevo, papas, biscuits, salchichas y tocino y Memo lo mismo. También pedimos café, todos pedimos café y de hecho las traen en estas jarritas. Y algo súper bueno para que sepan es que aquí el café es refill. Entonces pues sin importar cuántas tazas tomes, traen y traen y traen estas, sí, como teteritas cafeteras con más café y lo mismo con la crema para el café. Bien, vamos a probar los hot cakes, se ven muy buenos, a ver, vamos a probarlos. Ya estamos terminando de desayunar, estuvo muy bueno el desayuno, los hot cakes estaban muy ricos y lo que les dije que era canela batida no, sino era como queso crema, como estilo Philadelphia, con azúcar muy bueno, la canela también, pero el tocino y la salchicha la verdad si eran bastante, no me lo alcancé a terminar, casi me lo acabé la salchicha si tuve que dejarla completa. Así quedó, un poquito de tocino, la salchicha ya no pude y así quedaron los hot cakes, pero muy bueno. Café refill y también te dan vasos de agua con hielos para que te hidrates. Y miren, a Rebe también le dieron este chiquito. Miren, este fue el ticket, nos costó, el café costaba 4 dólares con 25, el desayuno americano 16, lo mismo para dos personas, los Pancake Signature costaron 15 dólares igual el café, y el total fue de 85 dólares y se acostumbra siempre dejar propina, entonces además hay que dejar propina y ese va a ser el total. Miren, se acuerdan que habíamos reservado el de Big Thunder Mountain, hay veces que como que te lo cancelan, pero realmente lo que hacen es lo abren y lo puedes usar para cualquier atracción. Bueno, aquí dice, lo seleccionas y puedes ver las atracciones participantes. Miren acá, era para Big Thunder Mountain. Podemos poner aquí, estas son las atracciones para la cual podemos usarlo. No incluidas son estas y sí incluidas son estas. Entonces, en cuanto lo usemos vamos a poder sacar otro. Ya sonó mi alarma y justo sí las pongo para que no se me olvide sacar el lane de Ginny Plus, ya que me toca porque si no pongo la alarma se me olvida por completo. Miren, así es como se va a ver, como les había enseñado, es aquí abajo en las tres líneas. Luego se van aquí a Tipboard y aquí ya dice When You Can Book. Como ya podemos reservarlo, aquí van a aparecer las atracciones. Y vamos a seleccionar, ¿qué será? Yo creo que Big Thunder Mountain o The Haunted Mansion. ¿Cuál será? Yo creo que Big Thunder Mountain. Ay, no sé. No, mejor Haunted Mansion y ya después seleccionamos otra. Listo, ya la tenemos entre 4.15 y 5.15. Ya vamos a usar el Lightning Lane, vamos a entrar a Piratas del Caribe. La fila es de 50 minutos, se ve que hay muchísima gente. Hoy hay mucha más gente que otro día que ya habíamos venido aquí a Disneyland. El otro día sí había filas, pero no tan largas como ahorita. Y vamos a usarlo. Vamos a usar este. Este lo tenemos para Big Thunder Mountain. Nosotros tenemos un Lightning Lane para Piratas del Caribe, pero nos lo abrieron, lo cancelaron. Entonces, como Piratas del Caribe originalmente no tenía un Lightning Lane, más bien decidimos usar ese Lightning Lane que nos abrieron para esta atracción, porque eso no puede sacar un Lightning Lane específicamente para esta atracción, solamente si pasa eso. Si te lo abren, puedes usarlo para esta. Y la fila, miren, es una locura. Y entrando a la aplicación para ver cuándo podemos sacar nuestro siguiente Lightning Lane, cada que te subes a la atracción para la cual reservaste el Lightning Lane, vas a poder sacar otro. Pero como este fue un Lightning Lane abierto, no nos está pasando eso, sino nosotros podemos reservar justo dos horas después de que reservamos el último. Miren, aquí nos dice que nosotros podemos reservar el siguiente Lightning Lane a las 2.42, y para que no se me olvide digo, oye Siri, pon una alarma a las 2.42. Listo, y así me acuerdo cuando salga esa alarma que puedo reservar otro. Miren, a ver que ahí se ve un cuadro un poco diferente, pues es la bocina. Eso es ser Disney y llegar a ese nivel para poder tematizar la atracción, y que no veas ahí una bocina cualquiera que no queda con la temática. Espero se pueda ver, pero miren aquí adentro de Piratas del Caribe hay un restaurante. Este es de reservación de mes, o sea, es de cable service, o sea que hay que reservarlo. Miren, ya entramos aquí al pueblo, ya entre, divadido por las piratas, que tienen la gente que lo están vendiendo, y si se metieron a volar las casas. Miren, ahí está Jack Sparrow, van a poner un atracción para un beso de Jack Sparrow aquí en la atracción. Y hubo una vez que el verdadero Jack Sparrow, Johnny Depp, vino a esta atracción y la hacía de Jack Sparrow. Y aquí está esta pirata, creo que sí, es Red, que es una pirata que acabaron recientemente, porque antes eran puros hombres y ahora hay una pirata mujer. Miren, ahí también está Jack Sparrow. Miren, aquí hay un perrito que tienen las llaves y los presos me están intentando convencer de que se las den. Miren, aquí otra vez está Jack Sparrow. Y aquí vamos hacia arriba. Miren, ahí está para conocer a Jack y a Sally en la tienda saliendo de la atracción de piratas del Caribe. Justo aquí, en esta ventana, me los encontré. Ya íbamos a ir a Indiana Jones, pero justo cerraron la atracción y el Lightning Lane nos lo dejaron abierto. Como les había enseñado hace un rato, es un Lightning Lane que se puede usar para algunas atracciones en específico. Por ejemplo, si es Indiana Jones, incluye prácticamente todas. En el otro caso, como era Big Thunder Mountain, no incluye todas cuando lo abren. Y la atracción sigue cerrada, entonces lo que vamos a hacer mientras es, nos vamos a ir a una atracción aquí cercana. Ahorita vamos a ir a Tiki Room, que es una atracción que no tiene fila, prácticamente no tiene. Y ya sí abre Indiana Jones, entonces nos vamos a esa con el Lightning Lane que ya teníamos. Ya nos vamos a ir a subir a Indiana Jones, saliendo de Tiki Room vimos que ya estaba abierta. Y acuérdense que al final como la cerraron y teníamos el Lightning Lane, el Lightning Lane quedó abierto. Como estuvo mucho tiempo cerrada, mucha gente, como que se fueron acumulando los Lightning Lanes, entonces ahorita hay mucha gente con Lightning Lane formada. Entonces pues ahí, como ahorita todos los Lightning Lanes que se acumularon, la gente se quiere subir, entonces vamos a esperarnos un ratito a que los Lightning Lanes como que se usen y ya no haya tanta fila. Ojalá y sea una buena opción. Normalmente sirve hacer eso, pero bueno, tendremos que esperar un ratito más para poder usarlo. Y justo ahorita que ya veníamos, pues sí, regresando con mis papás para ver qué íbamos a hacer, justo se nos vea alarma de que ya podemos sacar otro Lightning Lane, acuérdense de poner sus alarmas. Y miren, acá se van a T-Port y ya podemos sacar otro y estos son los disponibles, ¿no? Big Thunder Mountain, 4.35. Vean, Indiana Jones ya está hasta las 8.10. Marderhorn, 5.20. Mickey's and Minnie's, ah, esa es una buena opción. Millennium Falcon, Space Mountain y Star Tours. Aunque ahorita Mickey's and Minnie's Runaway Railway está cerrada, aún así se puede sacar el Genie Plus. Va a pasar lo mismo que con Indiana Jones. Si la mantienen un buen rato cerrada, se van a ir acumulando, pero a ver, vamos a sacarla. Y listo, ya la tenemos y la vamos a poder usar entre 3.15 y 4.15. Justo te dan una hora de ventana. Y ahorita, como no hemos usado ahorita Lightning Lane, ya tenemos tres acumulados. El que tenemos de Indiana Jones que se abrió y ya dura para todo el día. El de Mickey's and Minnie's Runaway Railway que saqué ahorita y el que ya teníamos de Haunted Mansion. Ya estamos aquí en Mickey's Toontown y ya es hora para poder usar Lightning Lane de Mickey's and Minnie's Runaway Railway. Estuvo un ratito cerrada, pero ya habría, entonces ya podemos subirnos. Hoy el día ha estado llenísimo, ha habido muchísima gente. La diferencia del otro día que habíamos venido no había tanta gente, hoy es una locura. Hoy es jueves y el otro día que venimos había sido martes. Ese día había sido martes 31 de octubre, justo el día de Halloween había menos gente. Hoy es jueves 2 de noviembre y es una locura. Y como acabamos de entrar en la atracción con Lightning Lane, entonces vamos a poder sacar otra. Como les digo, lo que pase antes, que hayan pasado 2 horas o que se hayan subido a una atracción que ya hayan seleccionado con Lightning Lane de Minnie Plus y ahí van a poder sacar otra. Y aquí justo nos dice When You Can Book Now. Entonces vamos a reservar justo en la fila la siguiente. Esto no es, cuando puedes reservar otra no significa ya hasta que te bajaste la atracción, sino desde que escaneas tu ticket o tu Magic Band para entrar a la fila rápida en Lightning Lane. Ahí es cuando vas a poder sacar otra. Miren acá están, que queda Utopia, Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear. Ya tenemos la mansión embrujada, Indiana Jones, Matterhorn. ¿Y para qué otro? Royal Rabbit, creo que vamos a sacar esta. Y listo, ya lo sacamos para Indiana Jones y el que no sobra que tenemos abierto, lo vamos a usar para Royal Rabbit en vez de usarlo para Indiana Jones. Estábamos justo a punto de entrar en la atracción y dejó de funcionar. Esta atracción hoy ya llevaba varias veces que durante el día había dejado de funcionar y en este caso lo que pasa a todos los que hayan tenido Lightning Lane o no, les dan un Lightning Lane justo abierto que se puede usar para esta atracción más tarde o para otras atracciones. Pero recuerden que esos Lightning Lanes antes hay que revisar para qué atracciones se pueden, no siempre es para todas. Entonces pues ya tenemos también ese otro Lightning Lane y ahorita tenemos guardados cuatro. Dos abiertos y uno para la mansión embrujada y otro para Indiana Jones. Entonces tenemos esos cuatro por usar más al ratito. Los que son abiertos no tienen horario en específico, los puedes usar cuando sea, obviamente que todavía esté dentro del horario del parque. Y los otros dos que tenemos para Indiana Jones y Hansel Hansel sí tienen horario. Hoy el parque ha sido una locura, hay muchísima gente por todos lados. La vez pasada que venimos no nos tocó ver esto. De hecho mis papás igual como Rebe está dormida y está tomando su cita en la carrera, igual nos dividimos. Mis papás fueron a subir la atracción que tenemos Lightning Lane para la mansión embrujada. Memo y yo nos quedamos con Rebe, pero es tanta la fila que ya llevaban como unos 10-15 minutos más o menos esperando. No habían pasado por el Lightning Lane y ya llevaban ahí como 15 minutos. Hay veces que así pasa que hasta los Lightning Lanes tienen fila. Sí te tocará menos fila que la fila normal, pero aún así te pueden tocar con fila. Ya nos vamos a subir a la mansión embrujada y miren desde afuera está la decoración navideña Halloween. La van a poder ver desde afuera y adentro de la atracción. Miren desde afuera podemos ver las calabazas, las virnaldas, velas en la noche. También estas velas se ven bien bonitas. Les voy a poner ahorita unas tomas del otro día que venimos en la noche. Las velas se ven bien bonitas de noche. Miren hasta esa lista que es como la lista de lo que quiere, no sé, algún niño. No sé si sea Jack para Santa. Esa es la lista grande que se ve por ahí. Y esta temática de Halloween Navidad de la película de Night Before Christmas está normalmente desde... Les voy a poner exactamente aquí las fechas, pero si no mal recuerdo dura todo. No sé si desde agosto, septiembre o tal vez directamente en octubre les voy a poner aquí la fecha. Pero si está desde Halloween y termina normalmente en enero, principios de enero o algunas temporadas hasta mediados o finales de enero. Miren también la carroza está decorada adentro con calabazas y afuera con estas guirnaldas. Miren y el reloj ¿Cuántos días faltan para Navidad? Cero. Aquí está más de cerca la lista que les decía. Y el cementerio también está decorado con la temática de la película. Miren Madame Leota. Miren Madame Leota. Y este dice Un Happy Day on Christmas. Miren esta parte es increíble. Vean los fantasmas. Igual vean la decoración de las... Sí, la decoración de las calabazas. Al mismo tiempo de Halloween. Y sí. Ah, miren una tabuda aquí. Tienen los fantasmas. Ahí ve un fantasma. Los fantasmas bailando. El árbol que no es de Navidad sino es un árbol de calabazas. Los regalos abajo del árbol. Y los fantasmas. ¡Ay, miren! Está ahí arriba cero como fantasma. Esta parte está increíble. La nieve sí se ve muy realista. Muy real. Y miren las calabazas. Cantan. Las tumbas, miren, son regalos. Ya estamos aquí en Tiana's Palace. Tú pasas como con la charola y pides lo que vayas a querer comer. Pedimos el Beef Cowboy Sandwich para Memo. Y pedimos el Shrimp and Grits que es como... Que nos dijeron que era elote molido. Elote con queso molido. Como estilo crema. Y encima tiene camarones. Se ve súper rico. Ya se me hizo agua en la boca. Y pedí el café. El Cold Brew Chicory. Un café que se ve muy rico. El mío, el de Shrimp. Costó $17 dólares. El café costó $6 dólares. Un sándwich de Memo que es el Sand Beef Cowboy. Costó $16 dólares. Y un refresco grande. $6 dólares. En total de dos personas. Fueron $48 dólares. Miren, este fue mi platillo de camarones. El que les digo de elote y queso. Este es el café. Se ve buenísimo. Y el de Memo que es el sándwich. Y viene con frijoles y arroz. A ver, vamos a probarlo. Vamos a agarrar un poquito de la crema. Que es el elote. Se me está haciendo agua en la boca muchísimo. Y camarón. Oye, pero está bien grande. De primero solo el elote. Se me pesa un poquito llorosito. Está muy bueno. Buenísimo. Es poquito, pero está buenisísimo. Se lo recomiendo totalmente. Siempre que estoy grabando, mis papás piensan que les estoy hablando a ellos. Mi mamá otra vez pensó que le estaba hablando a ella. Mi mamá ahorita fue por viñets. También vamos a probarlos. Así, junto con el café. Compramos también los Mickey's Viñets. Si son de forma de Mickey. Aquí. ¿Quién sabe? Bueno, compramos unos viñets. No sabemos si son de forma de Mickey. Aquí mismo en Tianas Palace. Pero eso no es adentro. Si no es afuera del lado derecho. Ese es especial para estos viñets. La fila estaba muy larga. Entonces los compramos por el celular. Por mobile order. Vamos a probarlos. Están calentitos. Mmm. Si son de forma de Mickey. Miren. En forma de Mickey un poco chueco. Vamos a probarlo. Gracias. ¡Mmm! 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 Muy bueno. Y de ese restaurante me gustó mucho. Justo les iba a decir. El platillo que yo pedí. El de camarón. Creo que ha sido de las cosas más ricas que he probado en todo el viaje. Muy bueno. Este está rico pero... Miren. Dice mi mamá que le va a poner un poquito de la azúcar que sobró. Vean todo lo que le echó. Así. Estaban ricos los viñes pero no espectaculares. Estaban... Como que les faltaba, no sé, algo más dulce. Más azúcar. O les faltó, sí, como algún relleno. Como que algo más. Habían más a masa que al azúcar a glas o algo dulce. Estaban buenos pero la comida sí sí estuvo mucho más rica. Y este café también está rico. Ahora vamos a subirnos a Miki's and Minis Runaway Railway. Está saludando a todos los Mikiimos. ¡Hola Miki! Hola. Hola Miki. ¡Hola Miki! ¡Hola! ¡Hola Miki! ¡Hola Miki! ¡Hola Miki! ¡Hola! ¡Hola Miki! ¡Hola Miki! Ya nos vamos a subir a Mickey's and Minnie's Runaway Runaway Con Rewe Ya salimos y a Rewe Me fascinó la atracción, me gustó muchísimo Veía a los personajes y les hablaba y les gritaba y les decía Estamos en Main Street y ustedes sabían que en estos buzones Pueden mandar cartas reales Si las ponen ahí, realmente las mandan a la dirección que ustedes pongan O sea, sí funcionan Ustedes sabían que se pueden ganar este pin de ciudadano honorable aquí de Main Street Esto lo pueden hacer en City Hall En la entrada tal cual del parque del lado izquierdo Ahí les van a hacer una trivia de preguntas de los parques o de las películas Disney Y si contestas una pregunta correcta, te llevas el pin Yo no lo hice porque justo salí, llevé a mi bebé a dormir Pero mi papá es quien hizo la trivia Como saben, él es fanático, él me hizo a mí fanática de Disney Mi papá contestó la trivia y se llevó el pin Miren, otra cosa de Navidad es el castillo decorado Uno tiene como si fuera nieve y dos las guirnaldas y la decoración Ahora estamos esperando para ver el show de la noche Hoy no hay fuegos artificiales, solamente son proyecciones en el castillo El show hoy es a las 9 y media Ya estamos aquí formados, bueno, más bien no formados Sino esperando a las una hora antes, a las 8 y media Para poder tener un buen lugar Estamos bastante... parece que no son fuegos artificiales Lo ideal es estar lo más cerca del castillo Porque como es un castillo pequeño Y son proyecciones Tienes que estar cerca para poder verlas Miren, acá adelante está el castillo Aquí enfrente justo va a haber un pasillo Que está con esta cuerda Aquí hay un pasillo donde la gente va a poder caminar Durante el show De hecho nadie se va a poder poner aquí enfrente Por ser el pasillo Allá adelante sí hay gente Pero como aquí no se va a poder poner nadie enfrente Vamos a tener una buena vista Entonces es una buena opción ponerse justo hacia atrás De un pasillo Ya terminó el show Dura solo 11 minutos Está muy cortito Y vamos a ver si nos va a poder hacer una última atracción Que ya tenemos en Lightning Lane Que es para Indiana Jones La verdad el show lo sentí bien cortito No lo sentí como tan en el estilo Disney Había una parte en la que sentí que era Ana y Elsa de Frozen Bueno sé que era Frozen Pero de antro Estuvo un poco extraño Pero sí, doy nos da tiempo Son las 2 de 41 y el parque cierro a las 10 Estamos Indiana Jones Ya nos vamos a subir Tengo nervios Su atracción me da miedo Tengo nervios ¡Está fuertísimo! ¡Ah! ¡Mami, es rápido! Siento mi corazón le pierdo. Como si me fuera de la misma parte. No, pero sí siento mi corazón. Ya vamos saliendo y nos tocó en la parte de adelante y se siente mucho más padre y de más emoción estar en la fila de adelante que en las de atrás. La sentí muy intensa, de verdad que no sé cómo los niños chiquitos se suben si a mí a esta edad me da miedo. Ya vamos saliendo del parque. Ya hoy era nuestro último día aquí en Disneyland. Solamente venimos dos días y ya nos vamos a despedir del castillo que ahorita está decorado de Navidad. Pero antes vamos a las tiendas para ver toda la mercancía de Navidad que vamos a poder encontrar aquí. La mercancía de Navidad está desde... Todavía no... Sigue Halloween y más o menos ya como hace finales ya ponen la mercancía de Navidad. Y otra cosa también bien buena es que el parque, por ejemplo, hoy cerró a las 10 pues las tiendas de Main Street se quedan todavía una hora más abiertas. Por ejemplo, el otro día que venimos Disneyland cerraba a las 12 y las tiendas iban a estar abiertas hasta la 1 de la mañana. Ya estamos por salir de Disneyland pero justo aquí cuando van a entrar... No, más bien, si van a salir de Disneyland del lado derecho está esta estación de bomberos y aquí justamente hay una luz prendida. Cuando antes Walt estaba aquí en los parques este era su departamento y siempre que estaba él dejaba esta luz prendida para que la gente que estuviera aquí en general los cast members supieran que estaba Walt. Y desde que murió así como por conmemoración y para recordarlo dejan desde ahí siempre la luz prendida. Para que así cuando ustedes vengan pasen a ver acá el departamento y la luz. Y así nos despedimos de este video. La verdad nos fue muy bien con Disney Genie. Lo aprovechamos bastante a todas las atracciones que nos tuvimos hoy. Todas fueron con Disney Genie menos la mañana que fue Star Wars Race of the Resistance. Y eso que también al final nos quedaban sobrando como tres Lightning Lanes. No los pudimos aprovechar porque yo me tuve que regresar a la casa. No, a la casa. Me tuve que regresar al hotel. Y así no lo pudimos aprovechar tanto. También fuimos al show de la noche por eso no lo aprovechamos. Y ya que salimos del show pues solo nos dio tiempo de Indiana Jones. Pero la verdad estuvo bastante bien. Vale mucho la pena. Mis papás que nunca antes habían usado Ginny Plus dijeron todo el día hoy estaban diciendo no, sí valió la pena, sí valió la pena, sí valió la pena. Porque especialmente hoy el parque estuvo muy lleno. También los otros días lo hemos aprovechado bastante. Pero hoy más porque el parque estuvo muy lleno. Así que muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero les haya gustado. Les haya dado una idea de cómo funciona Disney Genie y cómo lo pueden aprovechar ustedes cuando vengan aquí a los parques. Gracias por llegar hasta el final. Recuerden que si les gustó le pueden dejar un like al video. Si quieren reservar su viaje conmigo lo pueden hacer. Les voy a dejar un link al formulario en la descripción. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.